Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez y Canelo Álvarez, ¿a cuántos taxistas venció cada campeón? Los tres históricos del boxeo mexicano se encontraron con algunos taxistas sobre todo en el inicio de sus carreras. En el boxeo la palabra taxista se usa para definir a peleadores de bajo nivel, por no decir bultos, con récord perdedor o empatado. Esta frase es reconocida por ser uno de los insultos que le solían mandar a Julio César Chávez con respecto a sus rivales, oponentes como Greg Augen o su propio hijo Chávez Jr. dijeron que su marca se infló por vencer a esta clase de oponentes. El gran campeón mexicano sí tiene una lista de taxistas en su historial, sin embargo, es común que en los inicios de cada pugilista se cruce con estos contrincantes. Figuras como Juan Manuel Márquez y Saúl Canelo Álvarez también poseen en su historial victorias contra oponentes que terminaron su carrera con marca empatada o negativa. Taxistas de Julio César Chávez De acuerdo a información de BoxRec, Julio César Chávez enfrentó a 22 boxeadores que finalizaron su trayectoria con récord negativo. El César del boxeo incluso disputó la revancha contra Jesús Cuati, 0-8, y Jerry Luis, 9-22. De 1980 a 1985 enfrentó a la mayoría de los taxistas, justo cuando apenas iniciaba su camino. ¿A cuántos taxistas enfrentó Márquez? Juan Manuel Márquez tampoco se salvó de los taxistas, el campeón mexicano tiene en su historial 11 batallas contra rivales que finalizaron con récord negativo o empatado. Todos se dieron en los primeros años de su trayectoria, después de sortear estas pruebas comenzó a pelear contra colosos como Floyd Mayweather. Los taxistas de Canelo Álvarez Canelo Álvarez es el boxeador mexicano más reconocido del momento y registra enfrentamientos contra 14 taxistas. El tapatío incluso tuvo una trilogía contra Francisco Villanueva, 15-30 y 7-3. Ya pasó más de una década desde su último rival de baja categoría. Tras un inicio de carrera excepcional continuó creciendo en el boxeo a tal grado que llegó a ser el mejor libra por libra del mundo.